Estamos con el director de deportes Juan Pablo Olivieri a horas de lo que va a ser la inauguración del Polideportivo Nino López en Arriveño. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. Buen día Nelson. Sí, contento como lo dijiste vos. El sábado 7 vamos a estar con la inauguración del Polideportivo. Así que bueno, feliz porque ya hace un tiempo largo que se viene trabajando y bueno, ya llega a su culminación la obra y nos pone contentos, felices a toda la gente arribeño y a toda la gente del distrito. Ultimando detalles. Sí, ultimando detalles. La verdad que ya el que pasa de noche ya puede ver las luminarias LED, el galpón en un 90% ya afuera pintado por artistas locales, lo cual tiene un colorido hermoso, la extensión de la pista para atletas y para ciclismo. Así que bueno, nos pone feliz todo lo que se va a realizar adentro que son más de 10 actividades deportivas y culturales. Eso es lo que hablábamos, mucha actividad deportiva que puede tener la gente de Arriveño es la posibilidad gratuitamente a concurrir y a participar y ir trabajando. Sí, sí. Son más de 10 actividades en las cuales el chico y el adulto queremos que se junten tres generaciones porque van a estar los adultos con lo que es Tejo, lo que es Newcon, los chicos, los adolescentes con lo que es boxeo, volei, básquet y todas las actividades culturales como teatro, murga, tango, folclore, talleres de pintura. Por ahí me estoy olvidando de alguno pero bueno, son más de 10 talleres entre deporte y cultura, totalmente gratuito y para todas las edades. En uno de los polideportivos, te diría, más grande de la zona de más de 50 metros de largo, todo dividido y sectorizado, lo cual puede haber tres disciplinas en simultáneo que no se van a estar molestando, con mucho color la verdad y varias sorpresas dentro de él, así que bueno, todo el que se pueda llegarse el sábado 7 se va a llevar una linda sorpresa, lo cual era un galpón que estaba abandonado en deterioro y se fue recondicionando con mucho esfuerzo. Creo que eso es uno de los fundamentos, la reestructuración de un galpón que estaba abandonado y darle vida nuevamente y aprovecharlo para toda la sociedad de Arriveño. Sí, sí, yo creo que tiene más valor que por ahí que alquilar algo, que hacer algo nuevo, a mí me gusta por ahí esos galpones antiguos, son hermosos, como hay en muchas ciudades, en Rosario, algunos hacen shopping, otros lo usaron los chicos para el salto de bicicleta, otro para tejos, como en Junín, bueno en Rivadavia hay unos muy lindos, muy lindos pintados y todos recondicionados, así que bueno, nos pone contento tener ese tipo de infraestructura en el distrito, lo cual mañana vamos a poder hacer torneos en herencia, vamos a poder hacer torneos locales, le dimos un espacio a los tejeros que bueno, su lugar de toda la vida se vendió y lógicamente tuvieron que quedarse sin casa propia y ahí va a ser su espacio con dos canchas reglamentarias, así que bueno, nos pone contentos y también un reconocimiento a un deportista tan destacado como es Marcelino Nino López, lo cual bueno, por la pandemia no va a poder estar presente, pero sí vamos a estar haciendo un reconocimiento a su familia y bueno, muy emotivo y muy lindo. Sí, seguramente, y dándole vida como decís a este espacio, pero nos vamos a algo más cercano que va a ser en las próximas horas, el próximo sábado más precisamente, en Ascensión. Sí, el sábado ahora próximo, sábado 31, 17 horas, vamos a estar inaugurando lo que es la escuela de boxeo Juan Martín Latiococchi, con la presencia de él, que bueno, estuvo hace dos años acá, en el 2019, hicimos una amistad, digamos, con él y con la familia y bueno, un poco la pandemia nos puso un freno, pero va a estar presente el sábado, bueno, la escuela de boxeo va a llevar su nombre, para nosotros un orgullo, y bueno, ya está toda instalada en el Prado, con material de primera, con lindas repercusiones entre la gente de Ascensión, y bueno, la escuela va a estar a cargo de Gastón Ardillita Aranda. Un ex boxeador, un hombre que ha ligado al boxeo desde sus comienzos en Ascensión, y muy conocido y muy querido. Sí, muy querido en el barrio Estación Ascensión, y en todo el distrito, ha tenido más de 70 peleas, bueno, un chico joven, con empuje, él fue también uno de los que me incitó, me tiró la propuesta, y lo vinimos trabajando también hace más de un año, otra escuelita que la pandemia nos puso un freno, y hoy, el sábado, lo vamos a poder estar inaugurando. Así que bueno, vamos a alargar con lo que es mayores de 15 años, libre, gratuito, y déjame remarcar que es mixto, como acá en Arenales, se suma mucho la chica al boxeo. Sí, no solo para boxeo, sino como un deporte para el bien del cuerpo humano de cada uno. Exacto, como entrenamiento. Después, con el correr del tiempo, los vamos a ir diferenciando lo que es entrenamiento recreativo, y después los que apunten a ser semiprofesional o profesional, van a tener un entrenamiento más exigente y más acorde a ese objetivo. La gran mayoría va de forma recreativa, como entrenamiento, para pasarla bien y como salud. Así que bueno, me parece que estos espacios, más con todas las cosas que están ocurriendo hoy, fíjate, la tele hoy lo único que se habla es de adicciones. Bueno, esto es pelear contra las adicciones, esto es educativo, es salud, es seguridad. El chico que está ahí adentro... Y descarga energía. Descarga energía, está concentrado en esa actividad. Así que bueno, nos pone contentos que desde el año 2016 que hablábamos con Marco Bezana de hacer algo de boxeo por el distrito, que no había nada, empezamos con el centro de actividades municipales. Bueno, este sábado 31, la segunda escuelita, y el 7 de agosto la tercera en Arribeño. Así que bueno, va en crecimiento y ya van surgiendo boxeadores a nivel amateur también, gracias a estos espacios que se van instalando y libres y gratuitos, que por ahí en una ciudad tenés que pagar y quedan excluidos. Va a haber materiales para todos los chicos, Nelson, porque hoy, y más en un pueblo que por ahí no había escuelita de boxeo, nadie va a tener un guantín, nadie va a tener un guante, nadie va a tener un protector. Y aparte son elementos caros que es muy difícil cuando comenzás, porque después no sabés si vas a seguir o no. Exacto, elementos caros, así que bueno, ya cada uno va a llegar y va a encontrar material a disposición. Así que bueno, y en septiembre largaríamos con lo que es infantiles y menores. Ya con sus profes. Ya con sus profes, ya todo instalado, ya todo con rodaje. Así que bueno, nos pone contentos estar inaugurando y lanzando todos estos espacios deportivos. Sí, aparte de una gran expectativa en Ascensión, que siempre les gustó también el boxeo a la ciudad de Ascensión, siempre se han hecho veladas. Así que bueno, más que importante, lo que decís vos, esta formación que pueden ir teniendo gratuitamente o brindado por el gobierno municipal. Sí, coincido totalmente. Ascensión es cuna de boxeo también. Así que bueno, te vuelvo a repetir, ilusionado y bueno, emocionado también por Nino López, por Marco Bezana, por el Ardillita que le damos un espacio. Y bueno, así que convocar a todos para el sábado que viene, perdón, sábado 31, ¿La hora, Juan? 17 horas en el Prado Español, en Ascensión. Así que bueno, que vayan a mirar, a compartir un cafecito y los que quieran ya pueden empezar a entrenar porque ese día ya se va a hacer la primer clase a cargo de Ardillita. ¿Arranca con la primer clase? Sí, 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 ponemos primera ya en marcha, también para mostrar los elementos, hay elementos muy novedosos también que hemos traído de Buenos Aires. Así que bueno, ya ponemos primera y el que quiere se lleva el buzo de entrenamiento y darle nomás a descargar. Y bueno, es muy lindo porque dejamos un poco el psicólogo. Alguno le va a bajar el trabajo a los psicólogos, que no se enojen, pero van a descargar ahí en las bolsas y es algo muy lindo como es todo los deportes. Bueno, dejamos acá la nota, la vamos a continuar el próximo sábado en la inauguración en Ascensión. Muchísimas gracias y lo esperamos.